¿Quieres aprender a hacer un banoffee? Te enseño la mejor receta en versión saludable. Colocamos en el procesador de alimentos galletas de vainilla y las vamos a triturar hasta que se hagan polvito. De este lado tengo mantequilla clarificada o guí que pasé por el microondas para que quede así de líquida y se la voy a agregar. Mezclamos. Estamos listos para formar nuestras tartas. Voy a ir agregando poquito a poquito la mezcla y ya que están así nos vamos al congelador por una hora. Así quedaron nuestras hermosas tartitas. Voy a utilizar cajeta sin azúcar y seguimos con rodajas de plátano. Ahora nos vamos a ir con la parte con la que vamos a cubrir nuestras tartas. Partimos de yogur griego sin azúcar, un poquito de vainilla, una cucharadita de monk fruit y el resto del plátano que nos queda. Vamos a ir mezclando mientras trituramos el plátano y lo colocamos encima de las tartas. Agregamos un toquecito más de cajeta y como toque final un poquito de almendras. Y listo. Así de fácil y de rápido tenemos un postre delicioso y saludable para estas fechas navideñas.